Te vi bailando en esa habitación Te ves feliz cuando sin ti yo estoy Pero me viste de casualidad Y una lágrima empezó a bajar No sé por qué, pero escapé Te haré llorar cuando escapé Hubieras preguntado el por qué Me hubieras dicho que te lastimé Pero me ignoraste aunque estuviera allí Que no te importaba, te tocó fingir No sé por qué, pero escapé Te haré llorar cuando escapé Llévame, quiero quedarme Guarda tus lágrimas para otro Guarda el llanto para otra vez Guarda el llanto para otra vez Sentiste que nunca me iba a ir Dije cosas que no debí decir Sufriste como alguna vez yo también Y ahora no me amas por segunda vez No sé por qué, pero escapé Daré llorar cuando escapé Llevarme, quiero quedarme Guarda tus lágrimas para otro Me doy cuenta que tarde llegué Y te mereces algo mejor Guarda el llanto para otra vez Guarda el llanto para otra vez No sé por qué, pero escapé Te haré llorar cuando escapé Guarda el llanto para otra vez 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 Gracias por ver el video.